YERVA COÑA MARIHUANA Y LE LLAMAN A LA PLANTA, LA PLANTA DE LA BAS Tu caminas pa' la esquina, te contrae un traficante, haz como se da la mano De eso calmante Te dice a Lu que el güiro y están muy poderosos, si te fumas hay uno entero, quedai viendo borroso Te pasai un peso y medio y te da dos paquetitos, quedai feliz y contento Te regalo un papelillo para empezar este cuento Aquí está mi estilo con el papel en la mano, oye, viene tu hermano Ya que tiene su ciencia, el güiro se hace con mucha paciencia El papel lo dobla hasta la mitad, le eche todo el paquete, tu luzca y ya está Le da yo aquí otra vuelta, le pasa y la lenguita, después que lo termina le cierra las puntitas Pa' que quede todo bien hecho, mojalo enterito, le pasa y encendedor, pa' que quede bien sequito Pa' prenderlo a la primera, le corta y una punta, le poní fuego en la otra, pita, todo con astucia Que te duela la garganta, ella está prendido, pégale una napsale pa' que quede aturdido Piteándola, piteándola, fúmalo a palomita, a buena quemada Escuchando esta rima, mitología, calle gira la bola, ves alguien buena Si se quema por un lado, un bombero enseguida, ya que si no se lo ponen mucha hierba perdería El cachete está quedando, lo guardas por si bajas, y si no está ahí en el espacio, una paloma le pegáis Ahora ya te lo fumaste, que esa pica y la bola, la bola está pulentando, es terrible jaja R y por cualquier cosa, no entendí ni una weá, si te vay en bola, charcha, pa' dentro vay a quedar Pensando solo en la tuya, no te pegué la pepa, la pepa roja está, está quedando casti ciego con la jeta transforma Pero si te moví y gota, el rostro va a despabilar, pero por dentro, oh, volao vay a estar Que te escure cinco horas, la mano no dejará, ahora llega el bajón, sin saliva a tragar Está ahí bajando buleto, buscando cualquier weá, trajina y en lo bolsillo una gamba vaya a sacar No te alcanzan la moneda, el bajón te va a matar, machetea media hora y una quina te vaya a ganar Te compré uno pancito, un jugo absorbito, satisfecho tu bajón, espera la luz del día pa' salir a caminar, recordando tu moría Hierba, coña, marihuana y mil de nombres más, se le llaman a la planta, la planta de la paz Hierba, coña, marihuana y mil de nombres más, se le llaman a la planta, la planta de la paz Hierba, coña, marihuana y mil de nombres más, se le llaman a la planta, la planta de la paz Hierba, coña, marihuana y mil de nombres más, se le llaman a la planta, la planta de la paz Pideándola a Luca el paquete de marihuana, se da la mano con esta weá, hierba, coña, marihuana Hierba, coña, marihuana y mil de nombres más, se le llaman a la planta, la planta de la paz Hierba, coña, marihuana Quiero fumar, quiero fumar, marihuana Quiero fumar, marihuana